Los viveros de Atlixco, situados al pie del volcán Popocatépetl, se han pintado de color naranja y aromatizado a muerto con la tradicional flor de zempasúchil, la cual desde hace algunos años no solo se comercializa por ramo o manojo. Actualmente este municipio es en segundo lugar con mayor producción de flor de muerto a nivel nacional. Lo que anteriormente era todo de corte, hoy nosotros ya tomamos fácilmente el 40% en el mercado con el zempasúchil de maceta. Por el tiempo de vida que tiene la planta, una flor de corte tiene un proceso de vida de 15 a 20 días más o menos y estamos hablando de que la flor de maceta te está durando aproximadamente un promedio de 60 días. Sin embargo, este 2020 el panorama es incierto, pues floricultores temen una reducción de hasta el 30% en sus ventas, derivado de la pandemia del coronavirus. No abren panteones y es donde nuestra demanda es para panteones. Los clientes o mayoristas fuertes o como ahorita tú comentabas de las escuelas o lo mismo, las ofrendas, pues no sabemos, estamos en espera de que si es que van a venir. Pero sí creemos que siempre, siempre panteones, tenemos una, ahora sí que 50% para panteones y un 50% de nuestra producción para ofrendas y particulares. Previendo estas bajas ganancias, incluso la producción de tan emblemática flor se redujo hasta más de un 60% según los productores. Mientras que autoridades de la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de Puebla informaron que en Atlixco durante 2019, la producción de zempasúchil fue de 325 hectáreas, cosechando 3.551 toneladas de flores. Yo hace un año producimos, no son más viveros hermanos León, produjo más de 40 mil zempasúchil, este año estamos produciendo, no sé, nada más 10 mil zempasúchil este año. Y también así ha pasado con los compañeros, los más viveristas acá de Cabrera, este año se bajó mucho en la producción, ¿por qué? Porque tenemos, pues ahora sí que temor también a que haga mucha inversión, zempasúchil es una planta de temporada, que si no la vendemos ahorita ya no la vendemos. Por fortuna hasta el momento ni las heladas o lluvias constantes han afectado los campos de zempasúchil, por lo que los productores hacen la atenta invitación para asistir a Atlixco y adquirir esta peculiar flor de temporada. Alfredo Guanet en las imágenes, Víctor Ordóñez, Noti 13.